Música En los llanos orientales, tengo lo que yo más quiero En los llanos orientales, tengo lo que yo más quiero Una linda llanerita, corazoncito llanero Una linda llanerita, corazoncito llanero Yo nunca podré olvidar, aquella tarde de enero Yo nunca podré olvidar, aquella tarde de enero Cuando mi amor me decía, episodico te quiero Cuando mi amor me decía, episodico te quiero Un pañano Donde yo aprendí a querer En mitad de toda la mina Donde yo aprendí a querer A una linda llanerita, ya casi al amanecer A una linda llanerita, ya casi al amanecer Yo jamás olvidaré, la hermosura de mi pueblo Yo jamás olvidaré, la hermosura de mi pueblo Porque allí nació mi amor, corazoncito llanero Porque allí nació mi amor, corazoncito llanero Yo jamás olvidaré, la hermosura de mi pueblo